67 años cumplió hoy el Ejido de los Llanitos en Ciudad Fernández. Para las celebraciones de este aniversario se hicieron una serie de actividades, comenzando por el acto cívico, encabezado por autoridades municipales e invitados especiales, así como ejidatarios. Posterior al acto cívico, se realizó un desfile por las calles del Ejido, donde participaron autoridades, estudiantes, grupos de INAPAM, destacando la participación del Pentatlón, quienes al son de la banda, encabezaron este desfile. Las actividades continuaron por la tarde, con actividades deportivas y culturales. De igual forma y como cada año, se ofreció un convivio a la población en general, por las casi siete décadas de que este ejido se formó, en el año de 1945. Y ahora, es uno de los ejidos más importantes de la cabecera municipal de Ciudad Fernández. Y ahora, es uno de los ejidos más importantes de la cabecera municipal de Ciudad Fernández. Y ahora, es uno de los ejidos más importantes de la cabecera municipal de Ciudad Fernández. Y ahora, es uno de los ejidos más importantes de la cabecera municipal de Ciudad Fernández.